...segundo orden, lo integran 22 gremiales que están distribuidos a lo ancho y largo de la República, de los 18 departamentos, son más de 3.000 médicos que trabajan, están ahí, agremiados o nucleados en la Federación Médica del Interior. Y la reunión con la calle surgió a partir de una reunión plenaria de los 22 gremios, de los representantes gremiales, en el cual expresamos nuestra preocupación, fue la semana pasada. Rápidamente el Presidente se contactó con nosotros y se diagramó una reunión, en el cual fue una reunión muy receptiva. Nosotros, como Ejecutivo de FEMI, llevamos la voz de esos 3.000 médicos, y si se quiere, del personal de la salud del interior, que vale aclarar que no es un interior o no es un país. Hay diferentes realidades, diferentes problemáticas, y en ese sentido, de planteos y propuestas o dificultades que se podían ver en la implementación, fue que se lo planteamos, yo creo que fue receptivo el señor Presidente de la República. Hicimos varios planteos, si quieren se los detallo más o menos para que tengan el conocimiento. Parte de los planteos fueron respecto al tema de la falsa, de la disminución de la sensación de riesgo y el desgaste de los equipos de salud. Nosotros sabemos que esta pandemia ha durado más de un año en Uruguay. El ser humano está acostumbrado a estar un mes, dos meses con ese desgaste, sensación de estrés permanente, pero el hecho de ser tan prolongado o de largo aliento ha hecho mella, no solo a nivel de los equipos asistenciales, que si bien no hay saturación, están dejando todo en la cancha, es preciso decir, hay desgaste, hay desgaste notorio, cansancio, miedo. Hace poco tiempo se hizo público o viral un audio de una funcionaria de la salud, de 33 del interior, que es un testimonio desgarrador, aprieta el corazón, ver como uno trabaja, como todos trabajamos, y uno, la verdad, que siente, digamos, mucha preocupación y emoción. Y por otro lado, esta pandemia de largo aliento, lo que ha logrado es una disminución de la percepción de riesgo de la población. ¿Qué quiere decir esto? Disminución del uso de las medidas de bioprotección básicas, como alcohol en gel, mascarilla, distanciamiento social. El tema de las vacunas también, que es muy importante apoyar el tema de la vacunación, FEMI está en eso, y en reforzar, sacar esa disminución de la percepción de riesgo de la población. Y se lo transmitimos al presidente de la República, fue muy receptivo en ese sentido, y desde ya brindó que todo el potencial del gobierno, a través de sus ministerios y demás, en esto estamos todos, y va a tratar de fomentar el tema de... Esto se abate con información, no solo con información a nivel de medios, sino en el boca a boca, que nosotros tenemos con la propia población, con los propios ciudadanos en el interior, es mucho que encontramos en cada esquina, en el supermercado, hablando con nuestros pacientes. El claro ejemplo es en los médicos rurales, les llevamos planteos claros de medicina familiar, sobre todo el tema telemedicina, y planteos de la Somerubi. En la Somerubi, hoy por hoy, en las pequeñas localidades, entre 500 y 1.500 habitantes, hay 400.000 almas. Muchas de ellas localidades están alejadas de vías de circulación, son de difícil acceso, hay muchos kilómetros, en muchos casos, por caminos rurales, y hay 400.000 personas, ¿no? Los propios médicos rurales, hasta nosotros mismos, le brindamos la conectividad a la población, le brindamos información veraz, en ese rol que tiene que tener el médico, como integrante de la sociedad, para informarlo, hasta lo agendamos a muchos pacientes, desde nuestros propios celulares, para viabilizar esto. Nosotros, la diferencia del año pasado con este año, es que tenemos el escenario más crítico y grave de la pandemia, pero tenemos la luz al final del túnel, que es la vacunación. Y de esto se sale entre todos. Por un lado es el tema de la disminución de la percepción de riesgo. Después hay temas puntuales de la vacunación. Por ejemplo, a nivel de las pequeñas comunidades, estas 400.000 personas, pensamos, por esas dificultades de movilización y demás, que sería adecuado y correcto, como planteo, que la vacuna vaya hacia ellos, o sea, ir a vacunatorios móviles y que se agenden y se vacunen ahí. Es muy difícil agendar por rango etario de actividad en localidades en las cuales hay un solo médico para cubrir a la población. Se mostró también muy receptivo a eso. Yo creo que va a haber una orientación particular hacia que haga lugar. Y más que nada, la idea que prima es que el interior no es un solo interior. Hay diferentes realidades en el interior. Y la idea es ajustarlo a esa realidad territorial. Independientemente del índice de Harvard, que hay 12 departamentos, hay que hacer un tratamiento en territorio muy diferente. Bianchi, una consulta. En cuanto al tema de... Usted habla de la percepción de riesgo, ¿no? Que es un tema que se nota. La baja percepción de riesgo y el desgaste de la gente después de un año de pandemia, como usted dice. ¿Ustedes plantearon una mayor reducción de la movilidad con políticas concretas o con medidas concretas? Por ejemplo, me refiero al... En el comunicado que ustedes difundieron, el tema del ocio nocturno, que es una gran preocupación también. Y en ese y en qué otros aspectos ustedes creen que habría que hacer hincapié rápidamente y que fueron insuficientes las medidas anunciadas por el Gobierno esta semana. Nosotros... Es muy acertada la pregunta tuya, porque le hicimos el planteo, sobre todo, con miras a Semana de Turismo, que ya estamos arrancando, en el tema que la Semana de Turismo implica una movilidad intraterritorial muy importante. Ya desde determinados departamentos e intendencias se está tratando de desestimular esa movilidad interdepartamental por la famosa premisa de ahora que es quedate en tu burbuja. También el tema del ocio nocturno lo hacemos propia a las palabras del doctor Profesor Medina, en el cual me parece que hay que tener medidas que vayan en sintonía con la situación gravísima que estamos viviendo. Y sí, haciendo uso de la libertad responsable, que esa libertad no cercene o no limite el derecho a la vida o a la salud de los demás. Porque si yo con mi libertad, haciendo lo que quiero, no respetando la burbuja y teniendo un turismo como cualquier otro, porque tiene que ser y debe ser un turismo diferente en la burbuja con la gravedad tremenda que estamos viviendo, no nos va a ir bien. Es tan importante el eslabón más firme como el más pequeño. Bianchi, ¿el presidente les contestó algo concreto sobre esto? ¿Sobre este pedido de alguna forma de que se limite un poquito la movilidad nocturna? Elban, todos estos planteos que le hicimos los va a analizar con su equipo de ministros y asesores. Y pienso yo que vamos a tener de todos ellos, del tema pequeñas comunidades también, vamos a tener respuestas, indudablemente, pero fue muy receptivo y estuvo muy de acuerdo en esos planteos que le hicimos, porque aparte es una realidad del interior. Una realidad tan diferencial. Voy a tomar el ejemplo del tercer nivel de atención, que es la cama de CTI. Vieron que las proyecciones de Sumi que ha hecho de acá a dos semanas es una saturación absoluta de CTI. De esas 835 camas que hay. ¿Qué sucede? Pero esto sería si el Uruguay todo fuera solo una sala de CTI. En realidad, hay diferentes distribución, diferencial en cada departamento. Y muchas veces hay CTI más pequeños, más grandes, y con recursos humanos, que es muy importante. Por eso, de repente, vamos a vivir y estamos viviendo saturación en algunos lugares puntuales. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ha pasado en Las Piedras, pasó hace un tiempo, es muy dinámico, ¿no? Pasó hace un tiempo en Melo, pasó en 33, pero el sistema aún así responde. ¿Responde en qué sentido? Porque todo el Sistema Nacional Integrado de Salud que está respondiendo, pero está tensando muchísimo la cuerda para hacer una idea gráfica, responde trasladando pacientes de un lugar, de un CTI a otro, a otra distancia, a otro cercano para brindar la asistencia. Pero al menos ha trascendido un caso de una persona que murió en esos traslados. Exactamente, porque por tres motivos no es conveniente trasladar pacientes. Primero que nada, la salud del paciente, llevar un paciente crítico, imagínese, y con COVID, con todas las medidas que hay que llevar, no es tarea sencilla. El segundo motivo, es que estamos trasladando un equipo asistencial que es vital para atender una cama de CTI de repente. Y el tercer motivo que es muy importante, muchas veces eso es la ya, es el desarraigo familiar. Nosotros estamos trasladando todas familias de un lado a otro de la República. Por eso la respuesta es importante solucionarlo en el lugar. Eso es fundamental, ¿no? Pero sabemos que a nivel de segundo nivel, y se lo planteamos, va a haber una sobrecarga esos equipos de traslado, que muchas veces están cubriendo lo que se llama la clave 1 hospitalaria, la clave 11, el 911, porque la gente, indudablemente, además de COVID, se enferma de otras cosas. ¿Hay capacidad de recursos humanos para cubrir el aumento de camas de CTI que anunció el gobierno también? Porque eso es otro tema, uno puede tener más camas que son necesarias o más capacidad para atención de los pacientes, pero si no hay recursos humanos, si no hay médicos o personales de la salud que también están expuestos, también se contagian, también tienen que hacer cuarentena, la situación igual es compleja, ¿no? Es muy compleja. El Uruguay se viene preparando y el año pasado FEMI había salido a la luz pública, estuvimos trabajando a nivel de los otros premios y con los ministerios en dos áreas, primero, planteando el aumento de camas de CTI a nivel del prestador público que había lugares que estaban muy bajo y se complementa mucho en el interior y en el tema público-privado. Y después, en otra área, hubo un aumento notorio, ahora va a haber más camas todavía. Y después, el tema de recursos humanos y hubo un llamado a capacitación a más de 500 médicos para brindar apoyo, y eso es muy importante, apoyo al médico de CTI. No es un médico que pueda actuar inicialmente solo, sino que tiene que tener la referencia a un médico de CTI. Pero eso es para un eventual plan de saturación o desastre en el cual seamos convocados. Hay mucha incertidumbre e interrogante que se le planteó el tema de recursos humanos, porque la cama en sí necesita, sobre todo, recursos no solo médicos, sino que no médicos para trabajar, y por ahora se plantean, sí, a nivel de los residentes de último año de medicina intensiva para brindar apoyo, indudablemente, pero falta también la parte no médica. Por ahora, pensamos que están estudiando el tema, se planteó que es mucho más fácil ampliar un CTI que crear un CTI de nuevo por la logística que lleva, por la logística no solo humana, sino de recursos humanos. También es de destacar, y hay que hacer referencia, que esas 270 camas que tienen libres hasta ahora, no todas están habilitadas o tienen capacidad de aceptar un paciente COVID. Los pacientes COVID tienen que ir a una sala, a una cama que tenga aislamiento respiratorio, y hoy por hoy hay poquito más de 90 camas con aislamiento respiratorio, porque si nosotros ingresamos un paciente con COVID a una sala que no tiene aislamiento respiratorio, es de perogrullo que se van a infectar o se van a contagiar al resto de los pacientes. Hay respuesta a nivel estructural, lo que quiero decir, y logística, no solo las 130 camas de CTI, 50 camas más de recuperación post-COVID, y cerca de 70 más de camas para la parte respiratoria, pero el recurso humano, y se lo planteamos en la reunión, debe haber una capacitación, es un cuello de botella importante, y no va solo de la mano de la apertura de camas, sino que tiene que ir acompasado, siempre lo decimos en la parte estructural o material del recurso humano, porque si no, si no van a la par, es muy difícil que funcionen de manera óptima, en ese sentido. Bianchi, dos consultas a propósito del tema de vacunación, una duda que me quedaba de algo que usted decía, ustedes planteaban de las dificultades que se estaban dando en la movilidad de algunas personas que viven en el interior rural o en localidades que están a cierta distancia de los vacunatorios, y en ese sentido planteaban la posibilidad de hacer unidades móviles, equipos que se trasladen y hagan la vacunación, por ejemplo, aprovechando la infraestructura de las policlínicas rurales. Pero ustedes también en el comunicado que daban a conocer ayer planteaban un cambio en quienes hacían la vacunación. Usted decía que confían en el trabajo de los vacunadores, pero entendían que personal de enfermería también podría participar de la instancia de la vacunación. qué implica concretamente el cambio y qué entienden es lo que podría mejorar en la velocidad de la vacunación. Yo creo que mejoraría porque aceleraría aún más los tiempos para vacunar. Hoy por hoy se vacunan más de 35.000 personas por día actos vacunales, lo cual es una cifra enorme. Pero yo creo que lo que estamos jugando es una carrera antes que nada para ganarle el COVID. ahora esta cepa de Manaos, esta cepa nueva que es dos veces y medio más contagiosa y lograr lo antes posible la mayor cantidad de pacientes vacunados e inmunizados y eso es lo fundamental. Le hago un ejemplo gráfico de los desplazamientos nomás en la costa. Los pobladores de San Luis es un balneario de la costa de Oro de Canelones. Si quisieran ir a vacunarse tienen que hacer más de 35 kilómetros al vacunatorio de la costa con un peaje de por medio si es que tienen vehículo para ir a vacunarse. Entonces y muchas veces es población de bajos recursos entonces la idea nuestra es no tener la necesidad que vaya en este caso el paciente a vacunarse sino que la vacuna vaya a ellos y que cuando se vayan se agenden porque vemos dificultades nosotros como médicos y en ese rol social que tenemos y todos las tratamos de solucionar damos fe y doy fe por todos mis colegas de todas las maneras. Ahora me parece que es importante en este sentido a realidades excepcionales o diferenciales tiene que haber planteos diferenciales. Yo creo que se puede ser muy receptivo en ese sentido y creo que vamos a tener alguna novedad con respecto al tema vacunatorio. FEMI había hecho al inicio antes de que comenzara la vacunación una encuesta o mejor dicho una consulta porque no terminó siendo formalmente un censo a sus afiliados para ver la disposición que ellos mismos tenían el personal médico del interior a vacunarse y había habido algunos casos muy llamativos como por ejemplo el de Soriano donde solo la mitad de quienes habían respondido a la consulta tenían intenciones de vacunarse. ¿Pudieron indagar un poco más y saber cómo se ha dado la vacunación dentro del personal médico de FEMI? Sí, no hicimos una encuesta específicamente pero en relevamientos telefónicos que tenemos en ese contacto que tenemos cada 24, 48 horas con nuestras demiales sabemos que la tasa de vacunación es muy buena en el caso de 33 en el día que se abrió la vacunación se agotaron las vacunas directamente de todos los colegas que se vacunaron ¿Y en Soriano? Quizá inicialmente y en Soriano yo creo que aumentó disminuyó la percepción la disminución de percepción de riesgo disminuyó un poco o sea que hubo más confiabilidad y esto va en el sentido de que la mejor vacuna es la que está en el brazo esto lo abatimos con información el miedo la incertidumbre hasta nuestros propios colegas nosotros con el personal de la salud muchas veces cuando estamos trabajando en emergencia nos surgen dudas del personal de compañeros y demás y nos ponemos a hablar con ellos es explicarles indudablemente cómo tienen que cuáles vacunas es la mejor para ellos ya les digo la mejor es la que está en el brazo indudablemente que hay que vacunarse y la manera de salir y yo creo que es el granito de arena independientemente de todo lo que ha hecho el gobierno y ha hecho Femi para la campaña vacunación no nos quedamos solamente con los científicos que han hablado hemos hecho conferencias de profesor Medina espectólogos y demás sino que aparte el trabajo diario ese granito de arena que hay que portar cada uno para que para que la población se vacune y para que esa disminución de la percepción de riesgo que aparte es hasta lógico si se quiere esto no fue una carrera de 100 metros esto es una maratón y que la vamos a ganar entre todos no con actitudes pasivas no con actitudes le quería redondear de estar viendo el anuncio de la autoridad de gobierno pero yo de mi parte no uso el tapabocas no uso alcohol gel y complico mucho la salud de los demás perjudico a la otra persona hay que eliminar las actitudes prescindentes y actuar como comunidad porque de esta salimos entre todos sin duda yo soy médico limareño tuve COVID estuve 23 días con mi familia por suerte en mi casa con internación domiciliaria tuvimos en junio un brote muy importante en 33 y como comunidad somos una ciudad pequeña al lado de un río de voz chiquita de corazón sin medida como dice la canción y salimos en ese momento se puede decir que lo vencimos porque casi quedamos sin casos de COVID en el departamento sin duda de estar con un brote se nos fue el tiempo ojalá la gente capte el mensaje acá de las virtudes solimareñas siempre tenemos a Nico Batalla que las recuerda le agradecemos mucho ese contacto que pase muy bien les mando un gran abrazo les mando un gran abrazo y muchísimas gracias por este espacio bueno ahí está el mensaje claro dejemos de lado la indiferencia